Hola amigos, muy buenas noches. ¿Dónde estamos? ¿Me vine a dónde? Estoy en China, aunque no lo creas. Miralo, miralo, miralo. Vengo a China, un super avión me llevó así. Me tomé un cohete, pasé por la estratosfera, por la atmósfera y por la subamósfera. ¿Dónde aparecí? En China, mirá. ¿Dónde estamos? En el barrio chino de la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé cómo se... Mirá, ¿cómo andan chicos? ¿Sabés la historia de esto? ¿Por qué se hizo el barrio chino aquí en Belgrano, Argentina, capital Ocaba? ¿Cómo se hizo esto? ¿Qué sabés al respecto? ¡Oh, peor es que lloré! Peor que vos. Decidieron los chinos hacer su barrio chino de ventas de comercio, de comida y de artículos del hogar. Bueno, gracias chicos. Bueno, vení que te muestro el barrio chino de la ciudad de Buenos Aires, Cava, no lo conocés. La nueva estación de tren. Te tomás de retiro, creo que son 10 minutos. Vamos a ingresar. Mirá la luna, una luna, una linda luna y los chicos vienen a pasear. Mirá estas estatuas, se saben que yo soy una persona que amo el arte. Mirá estas estatuas porque son como dragones. A mí me encanta todo esto. Yo soy una persona que amo la cultura, lo digo de verdad. ¿Ves? Mirá. Mirá, te la muestro de arriba porque... ¿Ves? Muy lindo. Y ahí, ¿qué dirá? Yo creo que ahí diría, bienvenidos. Bueno, este es el barrio... ¿Te lo muestro el barrio chino de nadie? ¡De nadie! El barrio chino de noche... ¡El barrio chino de noche! ¡Como nadie te lo muestra! Dale, vení, vení conmigo. Mirá. Restaurantes chinos, mirá. ¿Ves? Tenemos de todo acá, te muestro. Mirá los restaurantes chinos, qué lindo. ¿Ves? Mirá, 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 con las lucecitas. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Qué lindo restaurante! ¿De dónde son? ¿De Argentina? ¡Qué lindo! ¿Y qué les parece este lugar? Como que están en China, ¿no? Una cosa que les gusta. ¡Qué lindo! Gracias. Ellos vienen a cenar, se ve que son amigos, ¿verdad? Pásenla al lindo. Lindo restaurante. Me gustó todas las luces como de la... Las luces como de China. Mirá qué lindo. ¡Hola! ¡Qué lindo, eh! ¿Ves las lucecitas chinas, sí? Son tradicionales. ¿Cómo estás? ¡Qué lindo esto! ¡Permiso! Mirá qué lindo. Se ve... Falta la música. ¡Hola! Mirá las lucecitas chinas. ¡Qué lindo aspecto! ¿Ves? No sé, esto es de los chinos. Mirá qué lindo restaurante, ¿ves? Digamos que te sentís como que estás en China. Los chinos son muy inteligentes, ¿eh? ¡Gracias, chicos! Bueno, ¿viste? Buena onda. Nos dejaron pasar hasta el perrito. Viene al barrio chino. Mirá qué lindo. ¡Es hermoso! ¡Hola! Y Salvador, yo tengo... ¡Qué lindo! ¡Qué hola, papirú! ¡Qué hermoso! Vamos, dale. Bueno, mirá el barrio... Ahí te venden. ¿Qué te venden ahí? Mirá. ¿Querés ver? Vení, 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 vení. ¡Dale, dale, dale, dale! El señor que trabaja. ¿Cómo le va, señor? El trabajador... Mirá, está limpiando todo. ¡Hola! Mirá qué ricas comidas. Mirá lo que tenemos acá. Todo rico. Mirá. Yo no sé qué es esto, ¿ves? Se ve que es comida china. Vamos a preguntar cuánto sale un sándwich. ¡Hola! ¿Cuánto sale un sándwich de pollo? No sé, digo, digo... A ver... ¿Ves? No sé qué come. ¿Qué come? ¿Vamos a comer algo? Vamos a comer algo. A ver lo que me guste a mí. Pará. ¿Qué estás comiendo, campeón? ¿Cómo te va? Excelente. Lumpia. ¿Cómo se llama? Lumpia. Lumpia. ¿Cómo se llama, capo, esto? Lumpia. Ah, yo entendí. No me interrumpia. No, lumpia, lumpia, lumpia. ¿Qué gusto tiene acá? Yo quiero comer eso. Vení conmigo que vamos a comer una... Pero no hay más porque era la última. Ah, la última lumpia. ¡Oh, la chodera lo tiró! Pero algo vamos... Bueno, estamos en el barrio chino. Son comidas chinas que no entiendo nada. Ahora me parece extraño esto. Mirálo. Esto es extrañísimo. Mirá, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? ¿Saben, chicos? No. Mirá, mirá bien. Yo te hago un plazo. Toda comida rica, ¿eh? Mirá, mirá lo que es esto. Mirá. ¿Ves? Ahora vamos a comer algo. Mirá el pollo. El pollo está como... Una especie de ahí... ¿Ves? Más comida. ¿Vos qué opinás? Mirá estos huevos. No sé de qué son. Si son de cocodrilo. No lo sé. Pero vamos a comer. Hola. Che, ¿qué puedo comer, campeón? ¿Qué es esto? Un brochete. ¿No tenés empanada? Empanada no. ¿Esto qué es esto de arriba? Eh, chame y chucha. Bueno, dame un chame y chucha. Hay de lagostino, pollo, canerecero. Me encanta con canerefilo, tipo chino. Me encanta cómo habla el chino. Bueno, ¿de qué tenés? Perdón, perdón. ¿De qué tenés? ¿Qué gusto? Lagostino. Lagostino. ¿Qué más? Pollo, papá y queso. No, quiero un langostino. Dame un. Vamos a probar. ¿Cómo se llama? Lagostino. ¿El langostino esto? Sí. Ah, bueno, dame un langostino. Vamos a probar comida china. El chino es muy inteligente. Ojo. ¿Quieres uno? Uno, sí. Uno rico. ¿Y cuánto sale el bicharraco este? 300. ¿Eh? 300. 300 mangos, vale. Che, te limpio el piso. Tengo 200. Dale. Bueno, cualquier cosa le limpiamos el piso. Dale. Dale. Pará, pará que tengo que buscar la plata. Pará, no tengo la plata. Esperá, esperá que busco la plata. 300 mangos, dale. Mirá, 300 mangos. Son 300 pesos. Vos estás en otro país a hacer el cambio y fíjate. Mirá estos. Te lo muestro de vuelta. ¿Qué opinás? Eso es pollo. Mirá. Son todas comidas chinas, ¿ves? Mirá. Estas son las patas de la gallina. Y esto debe ser la tripa del toro. Yo no lo sé. Dale, vamos a todo. Tomate pago. Muchas gracias. Bueno, y tenés, tenés, te venden al paso, ¿viste? Yo lo que voy a comer, no sé dónde lo pusieron, se ve que lo van a, lo van a hacer rico. Mirá, el carrito está acá, así que bueno, me clavo este y te sigo mostrando. Dale, dale, dale. Mirá qué lindo de noche venir acá con tu pareja. Me encanta. A mí me ha gustado venir con mi pareja, pero me pelíe. Buscó novia. Dale. Está hermoso para venir acá de noche y sentarte ahí, me gusta, me gusta. ¿Qué dirá ahí? Dragón porteño. Qué lindo el dragón. Dale, dale, dale. El 2 de 50. Perdóname, el mío es que lo llevaste a cocinar. El 40. Ah, muchas gracias. Lo llevó a calentar. Me encanta. Me encanta cómo habla, ¿viste? Linda. Bueno, dale, dale. Vamos a comer este coso. Que es el coso de langostino. Dale. Dale, dale, dale. Venite al barrio chino. Chicos, ¿cómo andan? ¿Vinieron a pasear? Se esconden. ¿De dónde son, chi? De acá. Bueno, dale. Gracias, gracias. ¿Ustedes cómo andan? ¿Qué son, novios? Sí. ¿Y de qué parte? ¿Novios de qué parte? ¿Cuántos hace que son novios? Hace dos años. ¡De lindo! Dos años. Este es mío. Sí. Ahora seguimos hablando. Pará. Gracias. Gracias a vos. No. No. Guanzanja. Guanzanja. Ah, ¿sabés qué dije? Guanzanja. ¿Lo dije bien? Guanzanja. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Viste, toma. Marcel Internacional, el Marcel. Sí. Dale, dale. Pará. Ahora hablamos con los chicos. Bueno, sí. Esto me gusta. ¿De dónde son chicos que viniste a pasear con tu novia? Sí. Sí, está rico esto. ¿De qué pediste? De pollo. Mmm. Está bueno este langostino. De grata. Mmm. ¿Y de dónde son? De Bajoflores. Qué lindo. Y se quedan. ¿Y por qué viniste a esta hora acá? Porque pasa que en la tarde tuvimos que hacer muchas cosas. ¿Por qué hiciste salir de noche? Son picadrosas. No. Y hasta aquí. Pero está todo cerrado. Ahora se quedan igual. Sí. Pero tiene onda, ¿no? ¿Viste? ¿Qué opinás del chino? Son millones. Pero son inteligentes. No me digas que no, che. Sí. No, no me digas que no. Decime sí. Sí. Sí, son inteligentes. Aparte los laburos más insólitos ahora son los chinos, ¿no? Sí. Gracias. ¿Se puede dar un piquito brochestero? Ahí está. El piquito brochestero. Dale, dale, dale. Ahí va, ahí va. No, dale. Dale. Ahí está. Con el broche. Dale. Dale. Ay, qué lindo. Gracias, chicos. Gracias, de verdad. Perdón, perdón. ¿Cómo te llamás? Marce, Marce. Mirá qué lindo, ¿viste? Hola. ¿Cómo andás? Vení, mirá a la chica. Vamos a preguntarle. Hola. A ver qué. ¿Cómo te va? Yo soy Marce. ¿Cómo andás vos? ¿De dónde sos? Me gustan esos... Mirá. Che, me gustan esos pelos. Yo, está re bueno. ¿Cómo andás vos? Todo bien. Me gustan tus pelos. Gracias. ¿De dónde sos? De Colombia. ¡Qué lindo, Colombia! ¿Y viniste a pasear al barro chino? ¿Y vos por aquí? ¡Ay, qué lindo! Gracias, eh. Mirá, la gente viene. Che, está tan rico. Yo quiero hablar y quiero hacer el video. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo andás? ¿De dónde son? De acá. Hablen ustedes así yo como. Dale. ¿Qué vinieron a pasar? Hablá vos, dale. Hablá. Pasamos. Venimos a pasar el fin de semana. Seguí, seguí hablando. ¿Y yo cómo? Y bueno, ahora, dentro de un ratito, nos vamos a ir porque o si no, el tren nos deja y no vamos a poder ir. Está bien, porque hay que ir al colegio. Hablá la mamá, la mamá, ¿no? Perdón. Sí. Bueno, cuénteme un poquito, señora. ¿Vinó con la familia? Sí. Hablé así yo como. Hablé. Cuénteme de dónde son. Langostinos. ¿Eh? Langostinos. ¿Langostinos? Es de langostinos. Bueno, hable, hable. Cuéntate así yo como comé. Dale. Yo también con mi langostinos. Y sí. ¿Cómo ve este lugar? Ah, no, hace años que lo conozco. Casa China es mi predilecto. Ah, le gusta este lugar. ¿Y por qué piensa que se hizo barrio chino? ¿Cómo lo eligieron los chinos para ser barrio chino? ¿Por qué piensa usted? Acá no sé, pero hay muchos barrios chinos. En Once. ¿En Argentina? Sí, en Once hay otro. Muy grande. No sabía. Gracias. Gracias. Pasa que este es más clínico. Este es más top. Este es más cheto. Dale, gracias, gracias. Mirá, otro lugar que se llama Lailai. Hola. Qué lindo lugar. Mirá, ves para venir con tu pareja. ¿Cómo anda? Acá viene... ¿Qué es tenedor libre? A la carta. A la carta. ¿Y una pareja con cuánto come? Más o menos. Escuchá, más o menos. Más o menos. Por persona, por persona, por persona. ¿Cuánto? Calculale... 1500. 1500 por persona. Medio cajetilla acá, eh. Te la dan en el lomo, pero es rico, rico. Sí. Rico. Dale, gracias. Gracias. Eh, guanjanjan. Gracias, chicos. 1500. Tres luquitas que te venía acá. Y salí chino. Dale que se siga montando. Yo me lo voy a manducar. Se sigo montando, dale. Este, este aceitoso es frito, pero es rico. Guantaja. ¿Sabés qué es guantaja? Buenas noches. Dale, dale. Mirá. Mirá. Muy rico, eh. Mirá qué lindos colores este barcito. Es un bar, restaurante. Hola. ¿Cómo están? Las parejitas vienen a comer, del amor. Mirá qué lindo, ¿ve? Es lo que vos estás... En una noche muy agradable. Mirá qué lindo. Hola, buenas noches. Qué lindo bar. ¿Cómo están? Mirá qué lindo. Todo... Tiene la onda, digamos, china, ¿no? China. ¿Cómo andan? ¿De dónde son? De Argentina. De Argentina. Argentina y China. Muy lindo, ¿eh? Mirá, muy lindo lugar para que vengan con tu novia, con tu pareja, con la enamorada, con tu ex-mujer, con la tía, con la suegra. Trae a tu suegra y se vuelve china. Dale. Gracias, chicos. Muy lindo. Bueno, y seguimos acá en el barrio chino. Te sigo en una noche muy... Un kiosquito. Te sigo en la área peatonal. Así que si andás con tu auto, no vengas con tu auto acá. Mirá. Acá tenemos otro lugar. ¿Querés chusmear? Vení. Con buena onda la gente. Che, me gusta. Che. Hola. Cosa rica acá. Mirá. Pastelito. ¿Qué más tenemos? ¿Tenés empanadita? Mirá cosas ricas. Estoy medio lleno, ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Tenés empanadita? Acá tenés empanada. ¿Cuánto sale la empanada? ¿Esta de qué es? De carne. ¿De carne? Bueno, dame una de carne. Por favor. ¿Cuánto sale la empanada de carne? 50 pesos argentinos. Y la voy a probar, ¿eh? Y ya con esto. ¿Y qué tenemos? Tenemos albóndiga. ¿Qué es esto, señora? Esto que está acá. ¿Cuánto sale la empanada? 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 al barrio chino esta hora, vinieron temprano y cerró. Para tomar una birra. Qué lindo. ¿Qué le parece pasear? Che, es lindo. ¿Es caro comer ahí, por ejemplo? Sí, es caro. Ah, es caro, ¿no? Lindo. Y debe salir 30, 35 dólares. Dale, vamos, yo los invito, dale, dale. No, ¿qué es esto? ¿Cuánto? No, ¿cuánto? ¿1.500 mangos por persona? 35 dólares, 40 por ahí. ¿40 por cabeza? ¿Y 40 dólares cuánto es? Ah, y está 180. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es, no? Y más de mil y monedas. Bueno, yo tengo... No, no, sí, dos lucas por ahí, pero tiene onda, es muy inteligente el chino, ¿no? Es bueno. Bueno, chicos, gracias. Es el canal de YouTube. No, 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 le digo así, no lo ve, no le digo, no le digo. Bueno, te mostré el barrio chino, me clavo esta empanada rica que me hace la señora. Pará, que hay que... Yo creo que no le pago. Yo salí corriendo y no pagarte. No creo que... Pues yo corro, ¿viste? Dale, le vamos a pagar. Tomá, te pago con 100. Mirá qué rica, la vamos a probar. Dale, dale, dale. ¿Esta de qué me diste? ¿De carne? De carne. Pará, pará, pará un poquito. Ay, me quemé. Está rica. No te ríes. ¿Cómo te llamás vos? A mí te es fan, fan. ¿Fan? Che, inteligente el chino, ¿eh? Es inteligente, ¿no? Es caliente, ¿eh? Rico, sí, rico, caliente. ¿Cuánto estás en Argentina vos? 30 años. ¿Y no volviste a China? A veces sí, voy acá. ¿Y te va bien acá? A ver, más o menos. Sí, más... Pero inteligente el chino, ¿eh? Inteligente el chino. ¿Cuántos millones de chinos hay? ¿Cuántos? Más o menos. Sé que más de mil millones de chinos. Mil millones de chinos. Mil quinientos millones más. Eso es más. Che, garchan a los locos. Muchos le dan como el conejo, ¿no? Dale, cóbramela. Dale, gracias. Preparame otra más, ¿no? Si, vale, me tenés que dar el vuelto. Esta me está acá. Preparame otra más, dale. Che, viste, la gente es buena. Yo soy respetuoso y divina esta china. Me encanta. Y la gente me trata bien y me encanta. Dale, mirá lo que es esto, el barrio chino. Me encanta, me encanta. Tenemos que tomar todo con humor, ¿verdad? Dale, mirá. Que es hasta allá nomás, ¿eh? Mirá, mirá. Este es el barrio chino. Muy lindo. Te lo quise mostrar para que lo disfruté. Está rico, ¿eh? Corto el video y sigo comiendo, dale. Mirá, mirá. Ya no voy a cenar, ¿eh? Mirá, mirá. Los chicos vamos a preguntarle. Hola, chicos, ¿qué son de acá del barrio chino? ¿Son de acá del barrio chino? ¿No saben cómo viene la historia de que le pusieron barrio chino, che? Ni idea. Ni idea. Bueno, gracias, chicos. Mirá esta estatua. Mirá qué linda es, mirá. Esto es arte, chicos. Mirá lo del drago. Te lo muestro de arriba, mirá. Porque con el palito, mirá. Esto es una cultura de ellos que hay que respetar. Es la cultura de ellos. Y esto tiene, yo no la sé, pero tiene... Parece lo de la gomba al Z, ¿viste? ¿Viste esa figura? Mirá qué arte, chicos. Esto es arte, arte. Porque el arte es frío, por el arte. Dale. Mirá la chinita acá. Qué cultura, ¿eh? Del chino sabe. Gracias. Mirá aquel... Decí tu nombre, decí tu nombre. ¿Cómo te llamaba vos? Juan, Juan. Juan, Juan. Gracias, Juan. De verdad. Muy amable sos. Un cariño de verdad te deseo. A toda China. Che, a todos los chinos le mandamos un saludo. Dale, dale. Pórtese bien en Argentina, ¿eh? Dale. Bueno, le quiero agradecer a la señora que divina y me atendió muy bien. Mandá saludo a China. Quien quiera, dale. ¿Cómo? Vos mandá saludo. Decí lo que quiera. Ah. Mandá saludo a China. Familia. ¿Y tu familia dónde vive en China? ¿En dónde vive? Shanghai. ¿En Shanghai? Shanghai. ¿Y cómo se llama la familia? ¿La mamá, la tía? Tía, hermana. Hermana. Mandále, decíle algo a tu hermana. Hermana, sí. Pin, pin. Bueno, mandále un cariño a tu hermana. Gracias, gracias. Gracias a vos. Gracias. Muy linda. Gracias. Gracias. ¡Wan Chang Hao! ¡Wan Chang Hao! Sí, la verdad, muy amable la China. La verdad, y yo me clavo esta y ya me voy para casa. Mañana hay que elaborar y hagamos el laburo con amor. Hola, chicos. ¿De dónde son? Vamos a hablar con la parejita. Cierro el video. Vení que cierro con ustedes. ¿De dónde son, che? Pará, pará. Porque con amor todo sale mejor. Con amor todo sale mejor. ¡Me encantó! ¿Cuánto hace que son novios? Cinco años, ¿no? Che, venía casi y sale barrio chino. Me gusta ese contraste azul. ¿Cinco años que son novios? Sí. ¿Cómo se conocían? ¡Ay, sale de barrio chino! ¡Mirá, los voy a volver chinos! ¿Cómo se conocieron? Dale. Comprando. Cierro el video con ellos. Lo cierro. Dos minutos, un minuto. Comprando. ¿Dónde estabas vos? Ella trabaja en una perfumería. Y yo caía a comprar hisopos. ¿Hisopos? ¿Para qué fuiste a comprar el útero? ¿Piérate la oreja? Más o menos. ¡Qué lindo! Bueno, ¿y te atendía a ella? ¿Y vos le venías arrastrando el ala? Más o menos. Sí, claro. Tenía fichada. Ah, ¿y vos ibas a comprar hisopos? Cualquier cosa ibas a comprar vos ya. Ibas a comprar, no sé, shampoo neutro. Pero me costó. ¿Y a vos te gustaba? No. ¿Cómo no te gustaba? Al principio no me gustaba. No le dabas a vos. Y ahora estás enamoradísima. Y ahora sí. ¿Y vos te hacías la difícil? Más o menos. Y pará, cierro el video. ¿Y cómo fue eso que los cinco minutos antes del beso, pará, y esa semana antes, nos faltaban tres días, nos vemos, nos encontramos, cómo viene la mano. Bueno, hoy vas a salir con ella. ¿Cómo fue ese día antes? La primer salida, ¿cómo fue? Mágica. ¡Ay, mágica! ¡Me encantó! Me encanta la magia. Dale, dale, a ver. ¿Cómo fue? No, que cuente. ¿Vos le dijiste? Le conté cómo te quedan así. Dale, dale. Dale que yo quiero comer. Hable, hable. Él, él, él. ¿Quién le invitó a quien a salir? Él me invitó. Dale, dale. Al cine. Para romper el hielo, al cine la invité. Y yo le dije que no, porque en el cine uno no puede hablar. No puede charlar. Ah, vos te la querías trangutar. La querías trangular. Vamos a comer una pizza, tranquilo. ¡Qué lindo! Y ahí, bueno, se fue a andar a costa. Y ahí nos fue conociendo. Y es una linda pareja, ¿verdad? Bueno, chicos, les deseo mucha, mucha suerte. La van a tener. No tienen hijos. No. Bueno, hay que pelearle las buenas y las malas a la pareja. Si se quieren, denle para adelante que van a ser una pareja no feliz. Van a ser una pareja súper feliz. Gracias. Gracias, de verdad. Besito barbijero. Dale. Besito. No, a ustedes besito barbijero. Bueno, bueno. Barbijero, no, 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 barbijero. Así hacen el amor, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno, chicos, de este barrio, del barrio chino de la ciudad de Buenos Aires, me despido. Me llamó la atención que los chinos me dejaron. Viste cómo es el chino. Me dejaron pasar. Ustedes lo vieron a los restaurantes, me dejaron pasar. Yo digo, me sacan cagando. Cero, todo buena onda. No puedo. Voy a volver. Me llamó mucho la atención la recepción, cómo me trató el chino. Que, viste, me viene como es el chino, otra cultura. Así que, bueno, chicos, me encantó. Chau, campeonazo. Mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. Disfruten de la vida. Gracias. Qué linda familia. No es linda, hermosa familia. Viste, todos contentos. Me encantó, me encantó. Me encanta esa familia. Chicos, me despido del barrio chino de la ciudad de Buenos Aires, Belgrano, Cava. Les mando un cariño grande y gracias al barrio chino. Gracias a ustedes y que sean muy felices. Y hasta el próximo video. ¡Dale! Ay, Dios.